La espalda recta con nuestra torcida, orejita hacia las manos, buscando el punto que cada uno vea que le tira más. Respiramos profundo, vamos al centro y cambiamos, colocamos las dos manos en el otro lado, que no se fuerza el cuerpo y orejita hacia el otro. Venimos al centro, estiramos las manos hacia abajo, el suelo y bajamos la ardilla del externo y ardiendo. Y ahora estiramos un poquito los hombros, bajando la cabeza hacia el suelo, levantando manos hacia el techo, respiramos. Y bajamos, espalda redondita arriba. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hagan y pronto nos vemos otra vez, ya queda menos, cada día un día menos. Les mando un abrazo, muchas ganas de verlos. ¡Gracias!